y esto cuando es positivo aunque presen sabían a brises absen say you me present ok listo adrián todavía sebastián se evitas presentes en carlos carlitos carlos a carlos se está uniendo is here good morning carlitos buenos días ok y cesar is absent ok voy a tomarle una captura de pantalla ok para poner en el grupo y quede como evidencia ok un minuto por favor listo ya está ok ahora sí y cesar y cesar is here ok ya está cesar good morning chicos alguien me puede ayudar en qué página nos quedamos del libro por favor chicos y me puede ayudar en qué página nos quedamos del libro cesar ya te puse dos y me dime no ok listo thank you fabián ok listo un minuto por favor ok ya está listo aquí está chicos ustedes que pueden ver aquí it's a it's a un cumpleaños un cumpleaños un cumpleaños ok it's a party es una fiesta de cumpleaños birthday party ok una fiesta de cumpleaños listo um a ver qué hay ahí qué pueden ver ahí una torta dulces una torta dulce una torta dulce caramelos chupete y los lobos sí exacto normalmente nosotros un pastel tell me un qué un pastel un pastel muy bien chicos no nos podía bien pues es un cumpleaños la mejor parte es el pastel la mejor parte es el pastel la mejor parte es el pastel dime Sayumi Miss tell me dime este quería decir si este en qué página es no 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 todavía no he hecho la página primero quiero eh explicar el tema y luego ya vamos a los ejercicios del libro está bien chicos ok un minuto ok ahora sí entonces vemos una una torta de cumpleaños birthday cake ok y dulces no candies ok listo ahora sí el vocabulario de hoy ok es súper súper chiquito a comparación de los otros ok y la mayoría pues son regalos que nosotros bueno eh bien nos nos pueden dar ok en nuestro cumpleaños o solamente porque es un regalo ok como digo yo reloj en inglés watch 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 exactly watch les gustaría que les regalen un reloj en su cumpleaños o u otra cosa una tablet una tablet tablet ok mmm que más yo 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 a ver a ver dime 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 jejeje dime dime yo si soy fan de los muñecos un que un que un que yo soy fan de los muñecos ah toys a ver a quien le gustaría decir ok a César dice que le encantaría recibir eh muñecos toys ok listo está bien de marro de marro uy que chévere ok listo entonces cuando nos da un regalo como decimos es un presente no a veces también decimos un regalo ok como digo yo presente que significa no tu regalo porque no es el presente del tiempo sino present muy bien los chicos saben están pronunciando correctamente muy bien present es a present o también gift que es un regalo ok listo torta lo que nos encanta comer es especial mi parte favorita también semanal como un pedazo de torta ok cake ok repeat cake 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 ok y quien es el artista que le gustaría recibir una guitarra guitar a quien le gustaría a nadie o no se una guitarra eléctrica i am me una guitarra eléctrica sería super cool no super chévere a guitar guitar repeat guitar repeat guitar cajón aquí para para ellos tell me dime Fabián cajón no como que me tell me le gusta el cajón le gusta el cajón dime Sayumi le quería decir comer si pueden chicos yo no me molesto si están comiendo ok con tal de que responda y pues no dañen su su tablet o su laptop ok si tienen espacio en la mesa sí 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 chicos ustedes son niños go go ustedes son niños y tienen que comer ok ustedes no tienen que tener un 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 hambre coman si quieren ir al baño vayan ok y acá mi artista Fabián dice que le gustaría como 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 basquetbol basquetbol muy bien también es deportista ok le encanta el deporte dice que él también le gusta un balón de baloncesto ok sí tipo de nba ok listo basquetbol a cámara los que le encanta tomar fotos o los que no quieren luego y tener esa vocación no cámara 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 gráfica para que ustedes puedan captar todo 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 lo que estén viendo el tema de viaje tell me dime en la boda de mi mamá había gastado qué bonito bonito no ahí uno puede tomar a veces quiere tenerlo para siempre y toma una foto ok listo una cama ok millones de fotos tiene su álbum de boda qué bonito un álbum ajá así debe ser ok tienen que tener sus álbumes para que siempre puedan recordar sus momentos bonitos listo entonces como digo yo por último soplar las velas blow out the candles repeat blow out blow out the candles the candles la parte más bonita no de los cumpleaños sobre todo para el cumpleaños porque ahí puede pedir su deseo listo cierto ahí uno pide su deseo cierra los ojos y blow out the candles sopla las velas listo siguiente en los cumpleaños en los cumpleaños nosotros normalmente decimos muchas expresiones aunque ustedes no lo sepan expresiones repetidas porque expresiones repetidas mi porque siempre esas expresiones ok que son frases u oraciones no siempre las decimos ok en los cumpleaños a ver una de ellas es esto es para ti no cuando damos el regalo del cumpleaños primero decimos oh esto es para ti this is for you repeat this is chicos repita this is for you esto es para ti ok this is for you ahí cuando estén haciendo regalo del día del padre que ya viene ok le dicen this is for you daddy no esto es para ti papi ok este es como algo diferente de su selección favorita del peru y luego de su regalo exacto no exacto muy bien sayumi creo que quieres decir algo no niss tell me esto ya estaba hablando de mi padre quería saber si ya es como ya va a ser ya va a ser el día del padre ah no es el segundo domingo de junio ajá un poquito que falta pero estamos allá tercer domingo ajá tercer domingo oh my god sorry tercer domingo de junio yes thank you Fabián siempre tan lindo ok listo entonces cuando ellos lo abren que dicen cual es la expresión que ellos dicen chicos es una guitarra no porque misa ha puesto guitarra entre paréntesis porque no siempre vas a regalar una guitarra no no vas a regalar no sé unos pantalones unos zapatos no cuando cuando ustedes ya empiecen a trabajar pues ya le van a comprar su ropita al papá no entonces ellos dicen oh it is a guitar en este caso no listo entonces esa es la expresión ve que normalmente decimos cuando abrimos algo o nos damos cuenta que es algo no listo que edad tienes esto es súper fácil ¿cierto? how old are you? ¿qué edad tienes? ¿cierto? repeat how old are you? how old are you? are you? how old are you? ¿qué edad tienes? ok listo ustedes ya saben ok que el verb to be ok lo voy a poner acá you va con el verb to be are means ¿por qué? how old is ya no es are ¿por qué? porque su sujeto es he o también puede ser Oscar que también puede ser he ok ustedes ya saben Oscar es he o sea él ok es chico listo entonces how old is he how old are you? ok sean muy muy cuidadosos con esto si yo estoy en el examen te digo ¿no? preguntar la edad a este niño ¿no? pongo la imagen de un niño y te digo ¿cómo le preguntaría su edad? el nombre del chico sería is she is she muy bien ¿no? si no te sabes el nombre de esa niña o no lo doy en el examen ¿no? por ejemplo pregúntale la edad de la niña pones she ¿no? porque no estoy dando el nombre pero si te digo pregúntale la edad de María ahí sí ya pues puedes usar el nombre tienes que usarlo te lo estoy dando entonces sería how old is María ¿no? ¿qué edad tiene María? listo ¿y cómo respondo yo? cuando me preguntan how old are you? chicos ¿cómo respondo yo? ¿cómo? ¿cómo? muy bien ¿quién dijo eso? no Sebastián Sebastián yo mis ¿Carlitos? chicos ¿quién dijo eso? está bien está bien pero ¿quién lo dijo? Carlos muy ya sabía ven Carlitos muy bien I am nine years old ok mis pero yo no tengo nueve ¿qué edad tienen ustedes? a ver Carlitos ¿qué edad tienes tú? seis ¿cómo? diez 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 o seis ¿qué? ocho 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 I am eight también el número eight years old ok mis ¿por qué ha puesto years old entre paréntesis? porque así como nosotros decimos tengo nueve años de edad ¿no? también lo podemos reducir y decir tengo nueve ¿cierto? muchas veces no decimos años de edad sino solamente tengo nueve ocho pero voy a cumplir nueve ¿cómo? tengo ocho pero voy a cumplir el 7 de julio ah ah entonces estamos está por ahí ok cumpleaños de mañana soy Fabián wow Fabián entonces todas todas estas expresiones te lo van a decir abre tu tu regalo piden deseo ¿no? los mejores deseos qué bonita Fabián mañana va a comer torta y muchos dulces yo estoy segura que sí ah hagan de cumpleaños justo era cumpleaños ¿cómo se llama? de grisa justo iba a ir a la reunión pero el primer día justo me sentí mal justo me sentí mal yo no pude ir no ustedes saben que pues este año está este año estamos un poco ¿no? que no podemos salir pero el otro año ya van a poder ir a los cumpleaños no vamos a tratar de su cumpleaños ah sí sí claro no podemos salir este año pero el otro año ya espera esperemos que sí ¿no? y ahí vamos a ir a la fiesta ¿no? de cada uno de ustedes listo bueno ustedes entre ustedes ¿no? su tortita y van a poder verse y darse a sus regalitos etcétera listo y van a decir todas estas expresiones en inglés ok listo entonces la siguiente es here's your cake birthday here's your cake birthday aquí está tu torta de cumpleaños esto normalmente nos lo dicen nuestros papis ¿no? porque ellos son los que nos compran nuestra torta ¿cierto? entonces dicen oh aquí por ejemplo say you me aquí está tu torta de cumpleaños ¿no? para que la veas a ver tell me tell me dime eso me dijeron el día que me dieron mi el día que me hicieron mi cumpleaños ¿qué pasó? claro claro estas expresiones siempre 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 nunca faltan en nuestros en los cumpleaños ¿no? que esta torta que edad tienes ¿no? esta 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 de que edad tienes pues entre amigos no la hacemos ¿no? sino por ejemplo el payecito o la que viene a animar ¿no? te pregunta ¿qué edad tienes? ¿no? y tú dices tengo nueve y ahí pues todos los invitados ya saben que edad tienen ok listo entonces repeat here's your here's repeat here's your cake birthday miss 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 por qué puedes entre paréntesis cake ajá cake birthday miss por qué puedes entre paréntesis torta de cumpleaños o bueno cake birthday entre paréntesis porque también puede ser otra cosa ¿no? por ejemplo here's your gift aquí está tu regalo ¿no? o etc u otra cosa miss chico si hola bien bien buenos días que me hicieron con una torta pequeñita porque no teníamos mucho presupuesto y me hicieron una torta pequeñita después de unos días me hicieron ya una fiesta ah claro ajá claro claro pero al final lo que importa es la torta ¿no? no importa si es chiquita o grande y ya el otro año va a ser grande ok listo entonces ¿cuál es la frase que nuestros papás no? eh o quien esté cerca o a veces todos ¿no? todos los invitados le dicen al cumpleañero cuando va a soplar cuando va a soplar su su velita ¿cierto? make a wish make a wish bien chicos no tengan miedo ok lo están diciendo muy bien make a wish pide un deseo mi por eh porque dice que lo estamos diciendo bien porque es cierto lo están diciendo muy bien ok están pronunciando cada vez mejor ok listo cuando nos dan un regalo ¿qué decimos? gracias y la persona que dice luego de nada ¿cierto? you're welcome de nada repeat chicos repitan you're welcome de nada de nada ok ok cuando damos el regalo decimos o sea nos damos el regalo y y ellos siempre te preguntan ¿no? ¿qué es? ¿qué es? ¿no? y nosotros decimos mmm ábrelo y velo ¿no? open open it and see it repeat open it open it and open it and see it see it open it open it and see it ábrelo y velo ¿no? please please um um ¿quién a quién les ha mandado ok ¿quién ha recibido perdón ¿quién ha recibido um cartas en su cumpleaños? de un familiar que está lejos en otro país o yo, 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 yo ¿quién, quién, quién? de mi papá a ver César César César, cuentan ¿ya? un papá que se llama César ya se llama César y me mandó una carta ay, qué bonito qué bonito qué bonito recibir cartas ¿no? por ejemplo, yo también cuando tenía su edad yo también recibía cartas fue de mis tíos ya luego pudieron venir a los Estados Unidos y era muy, muy bonito recibir esas cartas eh, cartas ¿no? qué bonito es dime yo tenía primos de Estados Unidos wow que bonito qué bonito qué bonito ¿no? qué bonito a mí me encanta también recibir cartas ¿no? entonces y siempre en las cartas al final ¿no? dice los mejores deseos hoy en tu cumpleaños ¿no? los mejores deseos ¿cómo diría yo los mejores deseos en inglés? best 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 wishes no no estaba cerca muy bien best wishes los mejores deseos ¿no? esta frase nunca falta en una cartita ¿no? listo ahora sí mmm y también dime Sayumi ¿quieres decir algo? ¿cómo se dice el lado de los dientes está aquí en inglés? ¿cómo? ¿cómo se dice el lado de los dientes está aquí en inglés? ¿el lado de los dientes? dice ¿cómo? ¿cómo se dice en inglés el lado de los dientes está aquí? ah ok escucho otra vez ok tooth fairy is here el lado de los dientes fairy es hada entonces sería tooth fairy ok Sayumi ¿quieres decir otra cosa? yo yo ¿cómo se dice? dime César hola ¿cómo se dice? una la mordida la torta mordida ¿cómo se dice? una mordida a la torta ah mordida ¿cómo se dice en inglés? bit of the cake mordida a la torta dale una mordida mordida claro bit dale una mordida a la torta sería otra cosa ya es una frase take a bit of the cake dale una mordida a la torta claro bueno esto normalmente lo hacemos ya cuando han soplado las velas ¿no? esto o a veces nos arroja tell me yo ya dije a mi tío ajá que muerda y después y después viene ¿cómo se llama? sí viene su amigo y de su cabeza la hace a mí también ah sí sí esto es muy gracioso bueno también me lo hicieron porque ay no que miedo pero sí sí he visto muchos eso es súper súper gracioso ok listo estas tres estas cuatro últimas frases lo ponen en la tarjetita que le dan en el regalo por ejemplo ¿no han visto? que cuando te dan un regalito siempre hay como una pequeña tarjetita ¿sí? ¿cómo no? ¿cómo recuerdo? sí listo entonces no eh dicen ¿no? para que sepan quién te lo ha dado ¿no? dicen de por ejemplo en este caso de Oscar para Jane ¿no? ¿cómo diría yo de Oscar? o sea por ejemplo si Oscar es quien da el regalo a Jane ¿cómo digo? from Oscar repeat from Oscar from Oscar from Oscar from Oscar para Jane to Jane repeat to to Jane para Jane ok eso ¿no? siempre ponemos de mí o de Celeste por ejemplo para Sayumi o para Sebastián o para Carlos ¿no? listo también dice ¿no? with love to you con amor para ti ¿no? repeat with love with love to you with love to you muy bien with love to you con amor para ti listo ahora sí un minuto chicos cuéntenme ustedes ¿hasta qué número se saben? es hasta el 3 el 13 hasta el 11 hasta el 11 unos hay hasta el 13 otros hasta el 11 está bien está bien chicos en realidad para mí escribir números en inglés es mucho más sencillo que el español ok ¿por qué? porque solamente ok si tú ojo si tú ya te sabes del 1 hasta el 9 estás ok ¿por qué? ahora van a ver por qué vamos a aprender uy un momento voy a apagar el audio ok todos listo ¿por qué? porque ok hasta 20 ok listo del 1 hasta el 9 es súper sencillo y es muy clave que se lo aprendan ok listo ahora sí vamos a aprender para los que se han quedado hasta el 11 o hasta el 13 ok aló sí ¿quién? Sayumi ok ok listo vamos a repasar del 10 hasta el 20 ok ahora van a ver por qué entonces ¿cómo digo yo 10 en inglés? 10 ok repeat 10 chicos 10 10 11 en inglés 11 11 11 bien 12 en inglés 12 12 muy bien 12 12 13 13 es 13 13 repeat 13 13 ok 14 es 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 es el 16 repeat 16 16 16 16 17 17 17 17 muy bien 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 muy bien 20 ok chicos ahora sí Desde el 13, miren aquí, desde el 13 hasta el 19, ok, es casi, casi empieza, ok, en los números como su último dígito, miren, 3, ¿cómo sería, cómo es 3? 3, ok, y es casi igual, 13, ok. Ok, no le pongas, tell me, dime, ¿aló? Yo estoy hablando hasta el, hasta el 39. Ok, wow, ok, entonces, para Sayumi se la va a hacer un poco más fácil, ¿cómo? Sí me di cuenta de lo que está hablando ahorita. Ok, listo, pero voy a explicar para los demás, ¿está bien? Listo, entonces. Para 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ok, como les estaba diciendo, se escribe casi igual, casi, he dicho similar, casi igual, ok, al último dígito. Borren el 1, ok, y concéntrense en el último dígito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se dan cuenta, se escribe casi igual, casi igual, ok, a los que, a estos, ok, 3, 4, 5, ok, se escriben casi igual. Y al final se pone siempre el 100, t-e-e-n, ok, 10, 10, 10, 10, listo. Entonces, eso hasta ahí es del 1 al 20, ok. Ahora, concéntrense en aprender los números 20, 30, 40, 50, 60, un minuto, 70, 80, 90 y 100. Que es súper fácil. Ahora voy a decirlo si ustedes van a repetir. ¿Quién me decía a mí? ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Yo. Tell me, tell me, dime. ¿Cómo se dice 240 en inglés? 240. 240. Pero primero vamos a aprender desde los números pequeños, ¿está bien? Ya, yo sé que ustedes luego van a aprender hasta el número 1000, si quieren. ¿Ok? Listo. ¿Por qué? Porque ustedes son inteligentes y porque esto es muy, muy, muy sencillo de aprender. ¿Listo? Ok. Ahora sí. Entonces, ¿cómo digo yo 20 en inglés? ¿Cómo decía? 20. Repeat. 20. 20. Algunos británicos dicen 20. ¿Ok? Porque siempre pronuncian la T. Entonces, me puedo decir 20 o 20, claro. ¿Sí? Ok. 30. Repeat. 30. Chicos, 30. ¿Ok? 30. 30. ¿Ok? A ver, solo escucho a uno, creo, creo que se evita solamente. Chicos, yo quiero escuchar a todos. Carlito, César, Fabián, Sayumi. Ok. 40. Repeat. 40. 40. A ver, todos. Hola. Chicos, ¿están repitiendo o no? Yumi, Carlito, César, Fabián, activen sus audios. ¿Ok? Listo. Porque ustedes pronuncian bien. Ustedes pronuncian bien. No sé qué pasa. ¿Ok? 40. Repeat. 40. 50. 40. 40. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. Muy bien. 70. 70. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 80. 80. Muy bien. 90. 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 60. 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 Muy bien. 70. 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 Y por último, cien. One hundred. One hundred. Con la justicia. One hundred. Ok, listo. Chicos. No veo el número cien. ¿No lo ves? Claro, que está bien abajo. Ahí está. Sí, 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 ahora sí puedo leerlo. Listo, ok. Chicos, ahora sí, si se dan cuenta, ok. Si se dan cuenta, cada uno también empieza igual que el número inicial. Por ejemplo, cuatro. Cuarenta tiene el número cuatro. Entonces, for, ok. Es algo similar, solamente que le emitimos la u, ok. ¿Listo? En el caso de cincuenta es casi igual, fifty, ok. Fi, pero es una f en vez de la v y la e, ok. Y si se dan cuenta también, todos ellos terminan en ti. En la t y en la y, ¿cierto? Sixty, seventy, eighty, ninety, ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Chicos, ¿se dan cuenta? Yes. Yes. Súper fácil, ¿no? Entonces, tratar de... Ah, cuarenta. Ah, tiene el número cuatro. Entonces, se escribe casi, de hecho igual, sino casi igual, ok. Ok, listo, sean cuidadosos. Ahora, del veinte al noventa. Si ustedes ya se saben, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, sesenta, ochenta, noventa, ok. En inglés, es fácil que se sepan, por ejemplo... Pero, ¿quién no termina en...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién no termina en ti? ¿Quién? Chicos, no apaguen sus audios. Díganme, díganme, ok. No la apaguen de inmediato porque se corta. ¿Pueden volver a repetir? ¿Quién está hablando? ¿Carlos o César? Carlos está hablando. Carlos, dime, dime. Carlos. ¿Qué pasó? Ya no, mis. Ya no, ok, listo. Ahora sí. Entonces, mis, ¿cómo? Ya sé veinte, pero no me acuerdo el veintisiete. Es súper sencillo. Si te sabes el veinte, escuchen. Si te sabes el veinte, pero yo no te estoy pidiendo veinte, sino, por ejemplo, veintisiete. Entonces, pones primero, allá, veintisiete. Veinte, ¿cómo era primero? A ver, twenty. ¿Listo? Escribo twenty, la rayita, que es muy importante, esta rayita que ven aquí, que va al medio, ok. Y, por ejemplo, si me dicen veintisiete en inglés, ok. Twenty, seven, ok. Veinte y el número siete. ¿Cómo era siete? Ah, seven. ¿Está bien? Lo mismo pasa con los demás. Con treinta y tantos, cuarenta y tantos, hasta noventa y tantos, ok. ¿Listo? Pero, pero una pregunta. Tell me, dime. O sea, todos los números como sesenta, cincuenta, así, ¿cómo se llama? Siempre terminan en... En T-Y. ¿En T-Y? Ajá, sí. Todos, mira. Del veinte hasta el noventa terminan en T-Y. Ajá. Y, pues, cuando nosotros, chicos, cuando nosotros queremos, por ejemplo, yo te pido en el examen. Míreme, míreme. Yo te pido en el examen. Ok, denme un número. ¿Quién me da un número? Ya, listo, Cevitas. Go. Y luego Carlos, creo. Ok. Seven. ¿Cómo? A ver. Primero mi modelo. ¿Cómo? ¿Cómo, Cevitas? Seven. Cevit, a ver. Primero Cevitas, luego Carlos, luego César, ok. Mis modelos. A ver. Tell me. Twenty. Twenty. Ya. Twenty. ¿Tú en y cómo es? Twenty. ¿Pero qué es twenty what? Twenty. ¿Otro número? Twenty five. Twenty one two. Twenty seven. Twenty six. Exacto. Entonces, primero, si yo te estoy pidiendo veintisiete, como dice Cevitas, ¿no? Si yo te digo veintisiete, ok, tiene el veinte, twenty, rayita. ¿Y cómo era siete? Ah, seven. Súper sencillo. Ok, Carlitos, dime otro número. A ver. Carlos, go, go. Tú puedes. Oye, te doy un número. A ver. Forty. Forty one. Forty one. ¿Ya ven? Cuarenta y uno. Listo, te pido cuarenta y uno. Ah, ok. Cuarenta era forty y uno era one. Forty one. ¿Ya está? ¿Ven? Tienen que primero aprenderse los que tienen treinta, cuarenta, cincuenta y así. César, dime un número. Twenty. Twenty. Ok, veinte. Ok. Veinte. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo?